El señor Danilo Mazó, el aplauso grave. ¿Qué haces? ¿Cómo estás Luisito? Muy buenas tardes. Nos vemos nosotros. Es verdad, hace pila que no nos vemos. Mamá, vos estuviste de viaje. Tuvimos de viaje. Déjame saludar a la chica de las chicas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde estuviste vos? ¿Dónde fuiste? ¿Tuviste prestado a su nivel? Actuando. Siempre actuando. Sí, sí, sí. Escuchame. ¿Qué querés? Vos sabés que ahora que dijiste... No me quemé. Pinocho Routin. Vos sabés que aparte de ser un tipo que admiro muchísimo. Sí, sí. Pero yo tengo una anécdota con él. ¿Con el Pinocho? Qué buenísima. Un comentario que me hizo un día. A ver. Y aparte vos tenés que ver. Año 2014, viene Pinocho a felicitarme por el espectáculo. Estábamos juntos. Claro, claro. Con los muchachos. Con los muchachos. Con los muchachos. Con los muchachos. Entonces viene Pinocho a felicitarme. Me dice, vos te felicito, buenísimo. Dice, yo todavía no los vi del todo, pero mi hijo los vio, me dice. ¿Seguro? Y me dijo, papá, no sabés lo que es. Estás buenísimo los muchachos. Dice, en el final llorás. Y dice Pinocho, yo lo tuve que decir. Con los parodistas no se llora, se llora con la murga. No quería que llorara con querido. No quería que llorara. Eres murguista. No, pero al final era triste. Era bueno, pero era bueno. La muerte se llevaba a tu favorito. O no, estaba bueno. Sí, sí, estaba muy bien. Estaba muy bien. Por hit. Pará. Nosotros salimos, en muchachos, un año, no, dos. No, dos. Dos años, ¿no? 2014, 2018. 2018. Escuchame una cosa. Te escucho. Vos tuviste una charla con Rubén antes de hacer, o la tuvo el letrista. No. O el rulo. No, antes no, yo no la tuve antes. Yo la tuve después. Después. Yo la tuve después. Pará, pero ¿a quién le puso? Yo sé que hubo dos condiciones. Sí, las dos condiciones son reales. Se las hizo errada a Rulo, o al que escribió. Sí. ¿Una era? Una era que la historia tocara más que nada lo alegre, que sea alegre, que no sea una cosa triste, que la gente pueda disfrutar de él. Que fuera algo alegre. ¿Y la otra? Y la otra, que a él lo represente un negrito. Bien. Tenía que, sí. Bien. Lo logramos. Igual cosa. Igual, desde el principio lo observó. Sí, sí, sí. Bueno, pero de repente él no lo sabía. Yo el otro día hablando con tus otros colegas, preguntábamos si les llevó mucho laburo, mirarlo, sacarle el gesto. ¿Vos le sacaste la forma de caminar? Es brutal. Y de tocar. Eso está brutal. Sí. O sea, yo creo que yo me fijaba mucho a veces en la voz y a veces, bueno, podés tener alguna similitud en algún pasaje que puede estar bueno, pero de repente lo otro, el caminar o algo, hay algo que me ayudó mucho, una charla con alguien que yo un día, te digo, un día estaba mirando historias y lo veo disfrazado de errada. ¿Michel de León? Sí. Y yo hablé con él, yo le pregunté. Entonces estuvimos charlando con Michelle y bueno, después dentro de las características de la caminata o algo, hay cosas que uno se fija, ¿está? Es que yo creo que una persona que es gordita de repente camina con los pies abiertos, abre los pies, tiene como una inclinación hacia atrás y las manos van atrás. Yo me fijo en eso y yo siempre decía, las manos tienen que ir atrás. Más que nada de un paso medio cansino, ¿no? Es llevarlo como lento, como... Yo creo que eso hace bien lo que es Rubén. Sí, sí, sí. Entonces fue lo que más o menos me fijé. A la hora de tocar, no sé si lo imité a la hora de tocar, yo creo que traté de... Ya, y acompañarte. Decide con algún movimiento. ¿Y qué pasó después que te vio? ¿Hablaste? Hablé, sí. ¿No te dije mala palabra? No, no. No, no. Le gustó mucho, se reía, se reía. Este, su hija decía que, bueno, que ella como que era como ver al padre unos años atrás, ¿no? Quizá, pero era como, le causaba como gracia a eso, que se le asemejaba mucho la manera de caminar. A veces el habla, está bueno imitarlo, pero que sabés cómo es el carnaval, que a veces hay que ir un poquito más. Sí, bueno, ayer, creo que fue ayer, corríjanme, justamente pusimos el ejemplo de caballeros con un recurso paródico muy bueno, que en determinados momentos de la parodia te dicen, dale Rubén, que nos estamos quedando sin tiempo, contá un poco más rápido la historia. Y vos con una canción empezás a contar un montón de cosas. Digo, eso está bueno también, porque además la vida del negro es toda, toda, para contarla, y 80 años, está bravísimo en 25 minutos. O hacer todas las canciones. Seguro. ¿Cómo hacés? Bueno, después otra cosa que... Pará, y quiero decir algo, que ayer con Fabricio se nos pasó. A ver. Ayer hablamos con Fabricio sobre hacer las canciones de Freddie Mercury en inglés y la original. Vos también lo hacés. Las letras originales en el final, claro. En el final, seguro. Seguro. Yo me di cuenta, me acordé después. Sí, sí, sí. Eso es una decisión que, digo, para mí me parece muy acertada, digo, porque el homenaje es de Rubén y ese popurrí tenía que ser así. Es que yo creo que es la esencia del personaje que estás haciendo también. La canción. Podés hacer una cantidad de canciones en el espectáculo, en la parodia, digo. Cambiándola. Y le enviás la letra, le ponés, por ejemplo, lo que dijiste vos recién, vamos haciendo un poco, adelantando un poco la vida para contar más cosas. Pero yo creo que tiene que haber un finalcito que vos digas, bueno, haces, por ejemplo, ahora que el enganchado, ¿no? Que la verdad que quedó buenísimo. ¿Cómo hiciste para que Cacho fuera dos veces? A mí ni una vez fue. Es verdad. No, pero pará. Me llamaba todos los días. Pará porque estuvimos hablando. Estuvimos hablando de eso. Pero la vez que no fue, cuando hiciste de Cacho, él estaba enfermo. Si no hubiera ido. ¿Estás seguro? Sí, porque yo escuché mucho que Cacho siempre es muy agradecido con la gente que lo nombra. Sí. No, Cacho, yo me acuerdo que él me decía, él lo va a contar y además lo cuenta, él tiene POC, entonces tiene mucho miedo a los fríos y eso. Y era una época que estaba más ahí, andaba ahí. Bueno, ese día que bajé del Teatro de Verano, hablé con Rubén, estuvimos un ratito hablando antes que arranque el conjunto siguiente. Y así como hablé un poquito con Rubén, también pude compartir una palabrita ahí con Cacho. Y Cacho, ahí sentadito, me... ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Y me dice, que nosotros lo decimos en el espectáculo. Sí. Pero él como que me tiró más detalles, ¿viste? A ver. Y me dice, este... Porque estaba Rubén sentado al lado. Por Rubén. Y me dice, este, me acuerdo que un día vino a decirme que tenía no sé cuántos miles de dólares, ¿verdad? Y le dije, hablá con Panchito Nolé, que te haga los arreglos y el mundo es tuyo. Se lo gastó. Bueno, vos lo decís como Rubén. Claro, lo decimos. Que lo único que no le hiciste caso a Cacho fue guardar plata. Y claro, y él me decía, no te olvides de esa. Como diciendo, decila a la próxima rueda, decila. Seguro, seguro. No, no, pero muy bueno. Aparte, divierte mucho lo que ha hablado, la interpretación del Checho de Cacho. De Cacho, seguro. Sí, sí, sí. Divierte, divierte mucho. Danilo, ¿cómo fue el orden? Vos ya, cuando arreglaste en Caballeros, ¿sabías que ibas a hacer a Rá? No, no, no. Sí, Caballeros cambió el espectáculo después. Primero era un espectáculo. Sí. Y después terminó siendo este. Se cambiaron las dos parodias. Mirá. Ah, no, no sabía nada. Claro. Sí, sí. Este, mirá vos. No, no, está bien. Bueno, fue así. Primero era una parodia, que se sabía. Después, otras dos. Esa que había quedado de lado. Y después vino esta idea. Bien. ¿Cómo están las expectativas para esta noche? Porque esta noche es el pasaje a la diguilla. Y estamos hablando de una categoría que es muy pareja y todavía no sabemos si el jurado adjudica un cupo más. Que en ese caso pasarían los cuatro. Claro. Creo que todos los cuatro se merecen pasar. Creo que este año, mi humilde opinión. Sí, eso dice mucha gente. Siempre la gente en la opinión es inevitable. Siempre se inclina la balanza para un lado o para el otro. Pero todo aquel que inclina la balanza siempre te dice igual a la misma vez. Te dice que ve muy bien a los cuatro conjuntos. Por eso. Por más que te den un posible ganador. Sí, sí. Que ve muy bien a los cuatro. Es subjetivo totalmente. Sí, totalmente, obvio. Cada uno tiene su opinión. Sí, claro. Pero yo creo que más allá de esa decisión, a veces nos quedamos con lo vivido, como siempre lo decimos, porque no lo podés evitar eso. Ir al tablado y poder divertir a la gente, que la gente aplauda, que se ría, que te agradezca ciertas cosas, que te espere para reírse un rato. ¿Cuánto dura Rada en un tablado? ¿Hora, hora y media? No, no, no. Dale, Nero, te conozco. La otra puede ser. Ah, la otra. La otra puede ser. Pero no, no, Rada no. Rada no dura mucho. Se respeta. Sí, no, mucho. Sí, sí, sí. Para vos que hablás de mí, ¿viste? No, mentira. Yo nunca lo dije. ¿Me está difamado? No, no me quemé. No me quemé. Bueno, Danilo, vos sabés que nosotros estamos hablando con estos parodistas que están brillando este año, pero tiene una particularidad tu personaje, porque hablábamos del rusito que interpreta a Pinocho, que no lo va a poder ver, Freddy Mercury, a Fabricio tampoco. En este caso, Rada fue a verte, hasta les dio indicaciones. Eso implica una presión extra. ¿Qué pensabas antes de que se abriera el telón sabiendo que lo tenías ahí? ¿Quisiste ajustar algo más o aplicaste lo que habían ensayado? No, no. Yo hacer hice lo ensayado. Ah. Pero eso sí. Obviamente que mientras vos estás haciendo lo ensayado, obvio que estás pensando... ¿Le gustará? ¿Le gustará? ¿Entendés? Te juro. Aparte, no se te desvía la mirada para ver la cara que pone, ¿no? No, no, eso no. Eso no, porque donde yo haga así, ya hago otra parodia, otro baño. Y en cada parte, no, imagínate que justo lo mirás y él está... Ahí va. ¡Pam! Que podía pasar, pero no, no. No pasó, la verdad. Bueno, obviamente después, al otro día, viendo las imágenes, o esa misma noche viendo algunas imágenes de la tele que la gente te manda, nosotros vimos una familia con cacho, ¿no? Disfrutando de un homenaje, de una historia que a ellos les llega como muy de cerca. Nosotros vimos disfrute de esa gente que era lo que uno más busca, ¿verdad? Más allá de ganar, ¿no? Se reflejaba mucho. Hacerlo y que la gente lo... Se reflejaba mucho en Lucila. Lucila estaba soñada. Estaba mirando al padre. Ah, sí. A Lucila creo que había que poner un portón en la escalera porque se subía. Se subía. Se subía. Pero estaba bueno, está bueno eso. Que lo sientan de esa forma, ¿no? Está buenísimo. Y Rubén, después que bajamos, como te contaba recién, lo tomó muy bien. Momento en el cual se reía. Hay una imagen de primera rueda que no me voy a olvidar más. Que cuando están hablando, en un momento estamos haciendo una escena de Rada, que es cuando viene Cacho a conocerlo. Sí. ¿Está? Con los hot blowers. Sí, sí. Viene a conocerlo y le dice, mirá, yo tengo una banda, sí, quiero que son los hot blowers. Cuando están hablando de eso, ellos son Bachilla Lencina, son Paco Mañosa, son Fatoruzo. Y cuando están hablando de eso, está la imagen de Cacho. Y cuando están nombrando todo eso, Cacho, codea Rada y le hace como... Mirá. ¿No? Qué imagen, ¿eh? Claro, y esas cosas son las lindas, vos. Claro. Esas cosas son las lindas. A ver, ¿será esta? Porque si en la primera rueda tendría que ser, en una de esas, es esta imagen. Esta es la parte donde vos decís que le presentás a toda esa gente. Ahí está. Puede ser, puede ser. Y creo que viene ahí, sí. Sí, sí, sí. Y lo mira, lo mira y sonríe, ¿viste? Ahí está. Y preguntando además de las anécdotas, mientras vamos viendo, si querés, en los tablados, ¿la gente se te acerca y te cuenta anécdotas con Rada? Porque a veces, muchas veces pasa. Pasa mucho, pasa mucho. No sos Rada, pero estás interpretándolo, entonces la gente te regala su experiencia. Ahora me dicen Rada por la calle. Mirá, 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 mirá. Ahí está acá. Mirá, mirá. Ahí está, Cacho. Sí, pero ahí está. Es la primera rueda, así que debe ser acá. Ahí está Pablito. Pablito Cocina. Mandale un abrazo grande, Pablito. Le mandamos, le mandamos. No para de trabajar y hacer preguntas. Ahí, ahí. Ahora viene, que los enfocan de vuelta. Están enfocándolo y él le comenta... Algo le comenta, ¿no? Lo que hablaron, sí, sí, sí. Qué grande. Qué bien utilizada la pantalla también, ¿no? Sí. Creo que es algo que se destacá. Digo, a ver, los conjuntos se fueron adaptando a la pantalla. Sí, yo creo que sí. Y creo que le agarraron el yeito. Muy bien. Y la utilizan fenómeno. Ah, cosa que me parece ahí que ya pasó. Sí. Bueno. No puede ser. Pero la verdad que, claro, esas son las imágenes que a uno le quedan, ¿no? Está buenísimo. Muy bien. Danilo, acá aprovecho un mensaje que te deja un televidente, Nelson Deposito, que te felicita, que te hace una pregunta. ¿Qué significó para vos representar a Rada? Y yo te sumo. No sos un chiquilín, pero tampoco por edad conocés absolutamente toda la trayectoria o no la mamaste contemporáneamente la de Rada y la de Cacho tampoco. ¿Qué te llega a vos? Aparte de qué te significa hacer un groso como Rada, ¿qué te llegó directo a vos? ¿Qué viste vos de Rada que te quedó? Yo creo que a mí, Rada, es como capaz que no agarré como esa historia, como decís vos, la historia del principio. Claro. Pero yo creo que todo lo que he visto de Rada en este tiempo, más cuando me toca esto y tuve que ir a videos, a llegar a todo eso, ¿no? Como ver, vi muchas cosas, más que nada notas de televisión, a veces que las canciones. Me interesaba más un poco eso para ver cómo el tipo más habla que cómo canta. Bien. Y yendo al canto, que me han preguntado mucho y me lo han pedido, me dicen, vos, ¿por qué no haces eso que hace Rada con la voz? ¿No? Y yo le dije, yo te juro, yo te juro, no, pero te juro, a todo el mundo le contesto lo mismo, te juro que lo he intentado y me ha ido bien en mi casa. Cuando viene el trajín de ensayo, de mucho ensayo, más tablado, ya no te sale más. Ya no te sale más. Tiene como una cosa. Porque, claro, porque vengo, aparte vengo de hacer mucho la otra parodia, que el otro personaje arrastra la garganta y la rompo. Entonces ya para el otro papel ya me cuesta el doble, ya me cuesta, entonces nunca más me salió, ni en mi casa. El personaje ese que vos hacés en la primera parodia es un personaje que vos creaste hace unos años. Sí. Es un utilero. Sí, era el utilero de un boliche y quedó hasta con ese nombre. Es como la monja de Medina. Claro, vos sabés que ese personaje le íbamos a poner, hasta un nombre le habíamos puesto, no me acuerdo cuál, y resultó que no hace falta decirle nombre. Entonces no le quiero ni poner nombre. Está bien, está perfecto. Porque iba a tener un nombre, pero como en escena lo llamaban, Che Utilero vení, listo, ya está. Che Utilero se llama. No le pongas nombre, Utilero y listo. Se llama Che Utilero. El Utilero y ya está. Hay justamente un mensaje sobre el Utilero porque dice, buenas tardes, le mando un abrazo enorme y mis felicitaciones a Danilo, un grande en todo sentido, es tremenda la invitación a Rada. Y el Utilero es un, se mueren de la risa y no me lo pone exactamente con esas palabras, besos de Adriana y Alejandro, que es de maravilla. Bueno. Acá hay otro, sí. Decime, decime. No, no, contanos si vas a contar al Utilero. No, no, el Utilero sí, por ejemplo, con el Utilero a veces nos extendemos muchísimo, no solamente por la parodia, sino porque el Utilero ahora pintó para sacarle hasta un disco, ¿viste? Me está jodiendo. Está cantando el Utilero. Entonces, como el Utilero está cantando, hace las canciones en los tablados. Hay chapas. Hay show después de la parodia. Cuando se puede, porque a veces la gente... Tenés que ir esperando un conjunto abajo. Claro, tenés esperando un conjunto abajo o tablados para ir a cumplir. Seguro, obvio. Entonces, a veces se complica y, bueno, cuando podemos y hacemos el showcito del Utilero y la gente lo disfruta mucho, se ríe pila. Está buenísimo. Hablando de tablados, gente que te disfrutó en tablados. Aquí dicen, hola, buenas tardes, algo contigo, saludos a Danilo. Lo vi el martes en el tablado del Club Malvin. Estuvo muy bien el personaje de Rubén Radapeso. Así que te disfrutaron por ahí también. Acá dice, saludos a Danilo y a la Jenny y al Utilero que se pague un sushi mondongo. Es una canción, ¿no? Sí. Es algo tuyo eso. Pará, mirá, la canción, sushi mondongo, es raro lo que pasa con esa canción. Porque la gente le pide el sushi mondongo al Utilero. ¿Está? Por eso. Porque son del mismo año de 2020. Ah. La gente le pide la canción al Utilero. Pero el Utilero es de una parodia y el sushi mondongo es el final de la otra parodia. Y la gente los une. Los unió. No sé por qué. Hace cuatro años que los une. Hay que hacer algo así. La gente une el sushi mondongo, la canción, con el Utilero, que son de cosas diferentes. Pero está, ya quedó, ya está. Acá hay alguien que dice, hola, Danilo, soy Alicia. Tú no me conocés, pero soy prima hermana de tu papá. Te mando muchos besos. Sos un crack. Ah, mirá. Bueno, muchas gracias. Mucha mierda para esta noche. Esperemos que estén en la liguilla, como todos. Ojalá pasen. Yo tengo, a mí sería muy injusto que no le dieran ese cupo a los parodistas. Pero bueno. Yo creo que el jurado es el jurado. Yo creo que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Obviamente. No vamos a poner en duda lo que diga el jurado. O sea, está, lo dijo. Si lo dice, lo dice. Pero sí sería justo. Que el parodismo este año se lo lleve. No, además tienen, la verdad lo digo, tienen un gran espectáculo. Que pelean, renomenos, el primer premio. No tengo dudas. Bueno, vamos a ríos. Muchas gracias. Muy bueno está. Muchas gracias y pará. ¿Qué? Mandar un beso grande al rulo. Le quiero mandar un beso a todos los caballeros. A todos los caballeros. Y en especial a mi amigo el Checho Hernández. Porque te quiero contar también. ¿Qué pasó? Que en abril estrenamos la obra nuevamente. Reestreno. ¿No? ¿Se dice? Sí, reestreno. Reestrenamos la obra Bienvenidos a mi casa en Andermovie. En el Ander. En el mes de abril, obviamente. Lo vamos a esperar a todos nuevamente. Buenísimo. Venimos de hacer un año con Bienvenidos a mi casa. Que es la casa del utilero, obviamente. Venimos de hacer todo el año todas las funciones agotadas. Nueve funciones. Que es espectacular. La gente se ríe muchísimo. Y en abril arranca. En abril arrancamos nuevamente con Bienvenidos a mi casa. Muy bien. Gracias, Danilo. Bueno, felicitaciones y el aplauso para Danilo. Lo despedimos. Uno de los personajes que más resaltan en el carnaval, en este caso en la categoría parodista, es este que está divina. La categoría está divina. Hay año para parodista. Diría Maxi de la Cruz. ¡Eh! Señores, lo despedimos a Danilo. Llamá al 0900. ¡Buenas gracias! Gracias.